¡Hey! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que estén aquí! Justamente me acabo de enterar de que hay un final secreto en el juego si es que conseguimos todos los coleccionables, así que me propuse encontrar cada uno de ellos y aquí se los voy a comentar por si ustedes quieren saber dónde están. Y al final de este video, cuando encontremos todo, vamos a ver por fin el final secreto. Muy bien, primero en el capítulo 1. Bueno, debo decir que fueron de los más difíciles porque no veía el hueco que había en las paredes, ¿no? Pero bueno, aquí al principio vemos que había uno frente a una pala. Yo sigo pensando que demuestra cómo murieron, ¿no? Dónde los encuentras. Por ejemplo, a lo mejor él está enterrado ahí. Este estaba dificilísimo. Abajo de ese tronco tenías que caminar para encontrarlo, no inventes. Pero bueno, haciendo un pequeño espacio después de encontrar a este niño, este es donde estaba el sombrero. ¿Cuál en particular? El sombrero de mapache, creo que es. Ahorita va... Ahí está ese. Este... Ese estaba en esta área, ¿no? Tengo entendido que esto, más que ser parte del juego bien bien, es más como un DLC donde... que tú puedes como comprar, pues. Pero el punto es de que, pues, siguiendo este DLC, te encuentras aquí, justo en esta parte donde está hoy parado, el sombrero de Gnomo. Ese sombrero de Gnomo. Se ve cool, ¿no? Bueno, aquí donde está este lugar, que es como una letrina, vaya, tienes que abrirla para encontrar a otro niño, ¿sí? Otro de estos niños intermitentes. Qué horrible muerte ha de haber sido ese lugar, ¿no crees? ¡Wow! Bueno, aquí, si brincas sobre esta caja, se abrirá y podrás encontrar el gorro de... un impermeable. Parece incluso el gorro como tipo del impermeable de Six, ¿no? Es como para combinar, supongo. Al fondo de aquí, justo al final de este capítulo, te encuentras el último resto intermitente. Ahora, sigamos con el capítulo 2. Disculpen los cortes rápidos, pero es que no voy a poner aquí como tanto tiempo para hacer como mucho espacio, ¿no? A ver, aquí donde nos acabamos de subir, donde subimos a Six, hay un niño asomándose hacia abajo. Este es una referencia al cómic. Yo no lo había visto hasta que choqué con él, que fue el niño este que está al fondo, ¿no? Aquí, en este espacio, hay un sombrero más, que es uno que es como un balón, ¿sabes? Y con este, si te metes una portería, te marca un logro que dice algo así como árbitro o algo así. Yo sabía que uno de estos casilleros se tenía que abrir y efectivamente se abrió. Tenías que ver nada más cuál era el que estaba con la ranurita abierta, ¿no? Esto es después de golpear a los primeros bullies. Aquí, en esta parte, que seguramente todos recordarán, te encuentras este sombrero, que es de los más cool, creo yo, que es una lata de algo, no sé, una lata. Ahí está. Se ve muy cool para mi gusto. Aquí, antes del ajedrez, encontramos a otro niño sentado ahí. Donde está esta señora que dicen que es la cocinera, hay otro. Y aquí, donde hay un barquito, que me gusta mucho este momento del barquito, encontramos a otro. En fin, en el tercer capítulo, donde es el doctor, justo al inicio de este, encontramos a un niño junto a un carrito que parece que tiene despensa o algo así, no sé. Aquí, donde estamos con los osos, casualmente encontramos también un sombrero de oso. Este es de los más aterradores, si me preguntan, porque, no sé, está... Ve nomás, qué creepy. Ahí está, hasta abajo. Ahí, bien. Está cool, está cool. Ajá, al fondo de donde están esos maniquíes encontramos otro, evidentemente. Probablemente estén viendo un contador. Ese estuvo muy rebuscado, porque, no sé, solamente cuando de verdad estás recorriendo cada centímetro, te encuentras este hueco en las rejas, y encuentras a este niño, ¿sabes? Este, yo después de varias pruebas me llevé ese queso y al parecer te daban un logro si lo tirabas ahí a este pozo, ¿no? Ajá, este sí lo encontré cuando estaba jugando normalmente, cuando estaba jugando el gameplay, que es este, cuando llegas a una tina de baño, vaya, este, y te encuentras ahí a un niño, que probablemente vio como algún adulto, algún pariente, pues, falleció ahí, ¿no? O algo así. Está raro. Luego, aquí, este también me daba la impresión de que alguna gaveta se iba a abrir en algún momento, y efectivamente, este yo creo que también es de mis favoritos, este sombrero, porque, no sé, parece ser una momia. Ahorita vas a ver. Míralo, ¿eh? ¿Dónde está? En la esquina. Me cuesta encontrarlo en la grabación, al parecer. Ahí está. Está bien cool, ¿ves? Se ve, se ve cool, se ve cool. Pero bueno, sigamos con el capítulo... Cuatro. Sí, el capítulo cuatro. Esta alcantarilla, pasé junto a ella, y no me di cuenta de que había unas escaleras ahí en las que se podía bajar. Hasta la segunda vez que lo jugué fue cuando lo vi, y me quedé como... ¡Oh, era tan obvio! Pero bueno, ahí, al parecer, hay un niño que estaba pescando. Supongo que se ha de ver caído, o no sé. Pero bueno, ese es otro. Este es donde está el elevador, no sé si lo recuerdan. Donde aquí, justamente, en esa parte donde estaba el... ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me regreso? Bueno, aquí justo en el colchón había otro niño. Que incluso yo dije que probablemente era un alcohólico, sus papás o algo así. Aquí también había otro, que estaba como queriendo alcanzar ese... Esa salchicha o ese jamón que está ahí arriba. Esto de las cartas, aquí está... Este sí lo encontré también cuando estaba jugando el modo historia bien bien, pues. Es el sombrero de cartero, el que está ahí. Ese mero. Se ve cool, pero no es de mis favoritos, definitivamente. Algo muy cool, es que aquí en esta ventana, este es de los mejores. A mí me encantó este cuarto, porque si ya jugaron el primero, si ya lo vieron, podrán entender la referencia a esta figurilla que está ahí, ¿saben? Agarras al niño ahí, y esta figura hace alusión al juego 1, donde a cada rato tienes que estar rompiendo esas figuras. Entonces, si en este cuarto decides romperla, te dan un logro. Ahí no aparece, porque por alguna razón mi grabación no lo muestra, pero sí te dan el logro. Pues, aquí arriba de este estante, está el último sombrero, si no me equivoco, o bueno, el penúltimo en realidad, que te puedes encontrar. Este... Es una boina. Supongo que es como haciendo una... Es alusión como a los... Estos... Las películas antiguas, ¿no? Donde estás con esa boina. Está cool. Pero bueno, eh... Esos son todos. El sombrero que vemos aquí, el de... El... Thin Man, te lo dan cuando completas el juego, y el otro, que se me olvidó mostrar, que es como de madera, ese lo consiguen, pues, también, básicamente, habiendo comprado en preventa el juego. Esos son todos los... Los sombreros y los... Eh... Personajes intermitentes que se puede uno encontrar. Ahora sí, procederé a jugar de nuevo el último capítulo, solo para descubrir ese final secreto que nos espera. Nos vemos ahorita. No deja de ser doloroso... A ver esa escena. A ver esa escena. A ver esa escena. ¡Gracias! Amén. 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 Oh, 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 oh ¡Qué épico! Wow, y qué cool, gran final, o sea final secreto este, yo... Estoy pensando muchas cosas, ¿sabes? A ver Ella logra salir de la tele, evidentemente, ¿cierto? Y esta estática que está ahí, que es de ella misma, que se ve como muy malvada Me pregunto si es como si al haber estado ella, yo que sé, encerrada en este mundo de la televisión Pues se corrompió o a lo mejor como precisamente ahora se podría decir que hubo dos Sikhs en el plano real Por así decirlo, fuera de la tele Digo, no dos Sikhs reales, sino como la esencia de Sikhs dos veces Algo pasó que, no sé, que a lo mejor nació este lado malvado en ella, ¿sabes? Entonces, noté dos cosas en este final La primera es que la Sikhs estática, bueno, como de estática pues, intermitente Voltea a ver un cartel, que es como un cartel del juego 1, ¿no? De la isla esta que se mueve según recuerdo Entonces es como si fuera un cartel donde anuncian donde hay comida Y es cuando a Sikhs le da hambre Entonces puede que por eso ella vaya hacia ese lugar Además de que si se fijaron al final La luz de la tele proyectó una sombra en el piso que parecía un gnomo Es como si fuera una especie de premonición, ¿saben? ¡Wow! ¡Qué épico! Valió totalmente la pena volver a jugar todo el juego Este... y recolectar todos los sombreros Y estar muriéndome y todo estresado Para llegar a esta parte, ¿saben? Me encantó, en serio Pero bueno, eso va a ser todo por este video Y por esta serie, ahora sí Espero que les haya gustado Que les mostrara Dónde estaban los gorros Y las figuras intermitentes Así como el final secreto Y si fue así Suscríbete para más contenido como este Déjame un like por ahí Así como no queriendo la cosa Y por favor, escríbeme en los comentarios Tus teorías de este final secreto En fin No me voy a despedir aquí por media hora Así que hasta la próxima ¡Gracias!